¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Battlefield 4. Vamos a probarlo en Xbox Series X, porque bueno, este juego salió en Xbox 360 y en Xbox One ya. Entonces, esta es la versión de One, ¿de acuerdo? La versión de Xbox One. Nunca lo he jugado en Xbox. Este juego yo lo tenía en PS4, le vicié más o menos bien al multijugador, me pasé la campaña y tal. Y a otra cosa, realmente no fue un juego que me entusiasmó ni mucho menos. Jugué con algunos amigos que lo tenían y tal, pero bueno, creo que los anteriores Battlefield me parecieron mejores que este Battlefield 4. De todas formas, vamos a probarlo aquí a ver qué tal, porque bueno, es que no he jugado absolutamente nada aquí en Xbox, ¿vale? Estoy nivel 0, la campaña no la he empezado siquiera, así que bueno, vamos a poner un trocito de la campaña. La ponemos en normal y vamos allá, vamos a ver qué tal. Porque Battlefield, una cosa no, pero gráficamente son unos pepinos. Prácticamente todos los juegos de la saga gráficamente son una auténtica locura. Y bueno, este realmente, pues, gráficamente me impresionó en aquel momento. Bueno, copyright, copyright, con la canción esta de Eclipse o algo así, ¿no? The Moon o algo así, es que no sé cuál es. Es por saltar un copyright brutal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Total Eclipse of the Moon o algo así, creo que es la canción. No sé. Vale, tenían puesta la radio. Ahí estamos. Gráficamente es un pasote. Eres un conductor de primera, ibas bien, hasta que se jodió. Enciende la luz, Pac. El asiento no se mueve. Estás atrapado, señor. Ahí se acabó la canción. Lo peor que puede pasar es que funda el pánico. Cuando hablas así me acojono, tío. Pac, ayúdame a mover este asiento. Nos seguimos hundiendo. ¡Mierda! Te sacaremos de aquí. ¿Me oyes? ¿Cómo? Las puertas están atrancadas. ¡Mierda! Esto no era lo que tenía que pasar antes. Recker, coge mi arma. ¿En qué cojones piensas, Jack? ¿En qué cojones piensas? Si el lobo quiere sobrevivir, tiene que arrancarse la mata. ¡Dispara! ¡Negativo, no lo hagas! ¡Ahora, Recker, revienta la ventana! ¡Es una orden! ¡Joder, Recker, no lo hagas! ¡Salvaos vosotros! ¡Salid de aquí! ¡Salid de aquí! ¡Mierda, tío! ¡Ya me has oído! ¡Revienta la ventana! ¡A la mierda! 13 minutos antes, eh, ojito. Gráficamente es una auténtica salvajada, chaval. Hostia puta, es que... Lo que he dicho, Battlefield no tendrá otra cosa, pero gráficamente son brutales. Es impresionante, tío. Y el multijugador no se queda atrás, eh. El multijugador está a un nivel bastante alto. Y es verdad que a partir de Battlefield Bad Company, el primero, empezaron a tener unas campañas más a local off-duty, ¿no? Como puedes estar viendo. ¡Joder, qué gráficos, tío! ¿Cómo se ve esto? ¡Y lo fluido que va, eh! Yo recuerdo cuando lo jugué en PS4 no iba tan fluido. ¿Vale? Pero bueno. Tenía sus pequeñitos tirones. ¿Cómo estás ahí? ¡Tirión! Hostia puta, hay alguien ahí, míralo. Hay centuza por ahí, madre mía, tío. ¡Venga, vamos para allá! ¡Uf, palomas! ¡Uf! Este sé que se estaba hundiendo. ¡Cuando la entrega se fastidió, viene aquí directamente! ¿Eran rusos, no? De operaciones, primero estaban allí y de repente ya no. Respira hondo, hijo. ¿Tienes los datos? Sí, sí, los tengo. Bien hecho. ¡Mierda! Ya es el día. Hay que ir al punto de extracción. ¿Sabes dónde está, Iris? Pensé que estaba contigo. Voy a encender la radio. Tombstone 3, Tombstone Oficial, ¿dónde estás? Tombstone Oficial. Llegan desde el norte y son muchos. Solicito fuego de cobertura para retirada. ¡Recepto, Iris, te tenemos! ¡Vete preparando! ¡Me estáis cubriendo! ¡Voyte donde la ventana! ¡Hay que cubrir, Iris! Hay munición en esa caja. Tiene el equipamiento y tal, pero bueno, de momento vamos con esto. El equipo es el que está pasando. Ya... ¡No! ¡Mierda! ¡Mate! ¡Va! Ha matado al perro. ¡Enemigos en las ventanas de enfrente! ¡No me dejan moverme! ¡No me dejan moverme! ¡No me dejan moverme! ¡No me dejan moverme! La destrucción es muy guapa. Siempre lo ha sido, ¿eh? En Battlefield Aparece como... Como si estuviéramos en el multijugador, ¿no? Los puntitos que te dan y tal Sube Ahí va subiendo el tío ¡Madre mía! Vamos ¡Túmston! ¡Adelante! ¡Fortress! ¡Aquí oficial, Túmston! Tenemos el paquete, pero se ha armado una buena Nos vamos al punto de extracción Recibido, Túmston Helicóptero de camino Tiene la patrulla en posición ¡Abajo! En el atrio No nos han visto ¡Hostia puta! Puse a atacar por la patrulla Ataques ofensivos Vale, sí, estos son las órdenes Cuidado, cuidado, cuidado Por allí, ¿no? Está sin salsón, mal tío Aquí vamos subiendo de nivel Es de campaña, simplemente No es multijugador Va aparte, realmente Vale ¡Hostia! ¡Cabrón ahí! ¡A la mierda! ¡Despejado! ¡Venga! ¡Despejado! ¡Vamos! Gráficamente es espectacular, eh El 3 ya lo era En su época Y me impresionó muchísimo Cómo se seguía viendo Pero es que este Este es bastante mejor, eh La caja de dispositivos Voy a equipar a dos ranuras De dispositivos Los Ivo C4 Bueno ¿Vosotros bien? Bien, hazle cantar Hay que romper la pared, ¿no? Buah, chaval Cómo se ve esto, tío Mira los pájaros Los pájaros, es brutal, nene Explora la zona, Reker Venga Es el edificio Exploremos Ah, para, espérate Vale, las dos chimeneas Todo recto ¿Lo ves, Reker? ¡Uf! Todo lo que hay ahí Las dos chimeneas es aquello, ¿no? Vale, es que no puedo hacer más zoom Debería ser el punto de extracción Que hay al suroeste Sí, bueno Es por allí, ¿no? Supuestamente No sé al 100% Las dos chimeneas son aquellas ¿No? Supuestamente Porque estos son edificios Son aquellas Así que Vamos para allá He marcado a los enemigos Sí, sí, sí Ya lo veo La caja de herramientas Espérate Vamos a poner Un arma secundaria Vale Vamos a elegir un Se puede elegir No, esta no se puede elegir Solo se pueden elegir Las primeras Vale Las que están ya puestas Vale Esta, por ejemplo Bueno, pues vamos para abajo El indicador de detección blanco Informa desde que De los enemigos acercados Te detecte El indicador parpadea Cuando el enemigo te ha visto Evidentemente A la mierda Era, era Están marcados Así que no hay problema Por eso Vale Vamos a ir por aquí Me gusta, ¿no? Esta libertad Que te deja el juego Semi-libertad, ¿no? Entre comillas De poder afrontar Un poco las situaciones Así a tu bola Está por ahí detrás Ah, se la han cargado Vale, cojonudo Vale, esa es la atracción Vale, bueno Allí, cabrones Ahí está Tened cuidado Detecto muchas señales De calor Más adelante ¿Nos podéis echar una mano? El discóndulo ¿Dónde coño está? Ah, allí Vale, vale Nos cubrirá Hostia puta Vale Esto es Deja, deja, deja Deja que dispare Tu puta madre Chaval A la mierda Hombre El tío de la torreta Joder Hijo de puta Vale Vamos a Sí, para cambiar Modo de disparo Lanzacuetes Y todo esto Va a tirar una granada El cabrón Espérate Vale, mira, mira Mira, mira Qué cabrón es A ver si por aquí Hay alguno más Sí, hay más Pero no lo Vale Lista para atacar Dame un objetivo Vale Vamos a buscar Un sitio Para mirar Vale Mira, mira, mira Mira, mira, mira Hostia Vale, a la espera De los objetivos Mejos Recibido Atacando Uh, qué explosión Chaval Uh, la onda expansiva La habéis visto ¿No? Qué puta locura Buah, es salvaje Lista para los objetivos No lo ha matado ¿No? No Están escondidos Eh, aquel no Ahí tienes uno Sí, los veo Vale Bueno, ya lo he matado Yo Ahí hay otro Detrás Pero bueno A ver Mierda Espera Espera Estoy recargando Listo para atacar Eh Ahí arriba Hay uno Vale Vale A la espera De los objetivos Te escuchan y tal Pero Vamos por aquí Si, 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 si Está muy bien Espérate Sé que no hay Hay más señales De calor En la colina De delante Enemigo A ver Lista para atacar Dame el objetivo Atacando al objetivo ¡De guarda, reque! Uh Ahí, ahí Se lo ha cargado El helicóptero Oye, la virgen Espérate Hay un cabrón allí A ver ¿Dónde está? ¿Dónde se supone que está? ¿Ah? Al desagüe Es el único Al desagüe Así estamos Cuidado Joder, gráficamente Es muy bueno, tío Y jugablemente Va muy, muy bien Eh, no tiene ni un tirón No se resiente En ningún momento Va perfecto Es que es una auténtica Locura, joder La caja de dispositivos Uh, RPGs Uh A ver ¿Dónde están Esos RPGs? Qué locurote Avanza hasta el tejado Mira, mira, mira Madre mía, nene Vamos a movernos un poco ¿Vale? Eh, que no lo he matado Creí que lo había matado Ahí detrás hay otro Este dispositivo ¿Qué es? Es el lanzagranadas ¿No? Y este A la C4 Vale Ahí arriba hay cabrones Mirad Subamos La altura me da ventaja ¿No decía eso Obi-Wan a Anakin? La altura me da ventaja Amigo En fila En fila Hostia puta Quieto, quieto Recula, recula Joder Joder Hostia, es amigo, ¿no? Ah, sí Hostia Me han colado la granada Eh, cabrones Hostia, que se mueve tan rápido Que me cuesta mucho Apuntar, tío Pero bueno, acostumbrarse Realmente No Tiene mucho más Uf, la guerra tiene que ser una puta mierda Eh, pero los juegos Pues están guapos Evidentemente Venga Atacadle a ese Yo voy a por este cabrón Para matar cuerpo a cuerpo es así Vienen por la entrada A la mierda Hostia Uh, se están replegando Se están replegando Espérate Vamos Atacar Hostia, me han colado la granada A la mierda Venga Hostia, puta Mira, un lograzo El orgullo de Doom Hacen 7.1 en Baku En la campaña Bueno, es complicado Esto lo tenían también Los anteriores Butterfish ¿No? Lo de los puntitos En la campaña Y tal En las misiones Ah, es la primera misión Realmente, ¿no? Vale, estamos en la fábrica Joder, cómo se ve este juego Es impresionante Venga, entrad conmigo, amigos Ahí viene Una locura Mira la luz, tío Reflejos Gráficamente es un pepinazo Tranquilo Tranquilo Estamos vivos Eso es lo que importa Supongo que es aquí, ¿no? Venga ¿Subís aquí, no? ¿O qué cojones? ¿Es la mejor forma de subir? Sí Vamos Alucinaréis con las vistas de la terraza Espero que no sea como para morirse Cállate Estad atentos Vamos allá Cierra la puerta Ahí está Bueno, no tiene puerta El tío está muy al borde Hostia puta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Joder! ¡Uh! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ese cabrón va a derribar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde se sube? ¿Por allí? No sé ni dónde cojones Me estoy yendo, pero Es por aquí ¡Vamos! ¡El helicóptero! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, se cae del edificio! ¡Hostia, hostia! ¡Las aspas! Es que, claro Una de las novedades De este Battlefield Era que Que se caían los edificios ¿No? En el multijugador también ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy cayendo! ¡A la mierda! ¡Ahí vamos! Nos salimos de una Para meternos en otra La Virgen Santa Hemos caído de un edificio Y estamos vivos ¡Venga! ¡Uh! Noticias de Hawkins O de la tripulación No ha sobrevivido nadie ¡Sacada, Dan, de los escombros! ¡No puedo! ¡Me está enterrado! ¡Inténtalo! ¡Estoy sacando a Rekker! ¡Mi pierna! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Mi pierna! ¡Oh, tío! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Pak! ¡El combustible! La pierna aplastada totalmente Hay que cortarla ¡Sal fuera, sal fuera! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Por favor, Rekker! ¡Ayudo! ¡Por favor! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Yo ayudo, dice! ¿Qué quieres? ¡Rekker, necesito tu cuchillo! ¿Aquí es agente de primera? ¡Hay que cortar la pierna! ¡Rekker, ven aquí! ¡Ve aquí, Rekker! ¡Yo me encargo! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Hay que cortar la puta pierna! ¡Venga! ¡Hazlo! ¡Víjale! ¡Ah, Dios mío! ¡Gillón la pierna, tío! ¡Por debajo de la rodilla, por lo menos! ¡Nos atacan! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos! El inicio de la campaña es brutal. ¡Que huele el helicóptero! ¡Vamos! ¡Esos azepa ya no se están bien, ¿no? ¡Vamos adentro! ¡Te pondrás bien, Dan! ¡Te pondrás bien! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Te pondrás bien! ¡Se pondrá bien, ¿verdad? ¡Venga, conducemos nosotros! ¡Sí, se pondrá bien! ¡Vamos! ¡Rekker, al volante! ¡Madre mía! ¡Pero si no juega! ¡Vortres! ¡Aquí, Tullstone! ¡Hemos perdido la evacuación! ¡Necesitamos otra salida! ¡Recibido! ¡Jugstone! ¡Fortres os está rastreando! ¡Segunda extracción! ¡Buah! ¡Yo no sabía ni dónde iba, tío! ¡Tres kilómetros al oeste! ¡Recibido, Fortres! ¡Vallá vamos! ¡Y el helicóptero! ¡No sé, lo estoy buscando! ¡Como pita! ¡La pierna! ¡Mi mujer te va a matar! Dan, respira despacio, todo irá bien. Te llevaremos a casa. Te pondrás bien. Si esta información sobre el almirante Chang y los rusos es cierta, ninguno de nosotros va a volver a NASA. ¿Alguien más o que los primeros compases de Dixie? ¡Va a tener a Rey Kertan para entrar en shock! ¿Pad? ¿Qué pasa? ¡Ha perdido mucha sangre rápido! ¡Genial! Ahora es cuando nos caemos al agua, ¿no? Evidentemente. ¡Uh! ¡El helicóptero! ¡Al túnel! Aquí lo evitas, evidentemente. Pero tienes que salir luego. ¡Dios, qué gráficos, tío! ¡Brutal! ¡Uh! ¡El agua, chaval! ¡Uh! ¡Se ha puesto a llover! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Preparado! ¡Más deprisa! ¡Qué poco ha faltado! ¡Acelera, joder! ¡Acelera! ¡No puedo correr más! ¡Esto es a todo lo que da, joder! ¡Ya está! ¡Dale escena, esos cerdos! ¡La canción otra vez! ¡En la radio! ¡Y ahí vamos! ¡Al agua! Y justo estamos donde hemos empezado, ¿no? Realmente. Hemos roto la ventana. Y vamos para arriba. El otro ha muerto. Quiero decir, el que va ahí con la pierna cortada ha muerto, ¿vale? Comprobarlo. Ya ha sido bastante delicado bloquear su ello. Si damos un paso en falso, estaremos en guerra. Cumpla las órdenes, capital. Señor. Sí, señor. Vamos hacia la costa este de China. Bueno. Pues campaña. O el primer nivel de la campaña finiquitado. Y la verdad que muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Muy guapo, la verdad. Muy, muy chulo. Es que el Baku. Completa Baku en la campaña. Muy guapo. Muy guapo. ¿Esto se puede poner en pausa o algo o no? Así que bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? En este trozo de historia. Muy guapo va 3 y el 4. Mejor que 3. La verdad, en la campaña creo que sí. Multijugador. Creo que el 3 me gustó más. Pero bueno. Porque no tenía tantos amigos que jugara. Realmente. Así que bueno. Espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.